El pasado 23 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos le dio la mano al máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko. Ese día todos creímos que el acuerdo de justicia transicional ya estaba completamente cerrado. ¿Por qué para las FARC este es un asunto ya cerrado y por qué para el gobierno está abierto a la negociación? ¿Cuál es la diferencia que hay en ese momento entre las partes para no cerrar este punto tan importante, esas conversaciones, este modelo de paz que ustedes negocian aquí en La Habana, Cuba? Nadie se explica semejante acto con viaje del presidente, con viaje del comandante de las FARC, con presencia del presidente de la República de Cuba, el comandante Raúl Castro. Nadie se explica semejante acto y la gira posterior del presidente con el acuerdo en la ONU y después decir que es que no es un acuerdo. Nosotros no entendemos eso y lo dijimos muchas veces, para nosotros es un acuerdo cerrado. Como el gobierno dice que no, pues entonces toca discutir algunos de los aspectos y en eso todavía no hemos podido llegar a acuerdo. Los juristas, la comisión de juristas, que es a la que le corresponde ese trabajo, pues está desarrollándolo. Marcos Jalarca, ¿pero en qué está la diferencia en este momento? ¿Por qué este punto de la jurisdicción especial para la paz no es un asunto cerrado? ¿Cuál es la diferencia que ustedes tienen con el gobierno en este preciso instante? Digamos que en este momento hay que guardar la confidencialidad. Es un compromiso que tenemos. Si usted mira el acuerdo de La Habana, ahí está ese compromiso. Entonces, mal podría yo incumplir el compromiso que tiene la delegación de paz de las FARC divulgando en este momento las contradicciones internas en ese punto. El gobierno colombiano sostiene que desde el pasado 23 de septiembre, cuando fue anunciado el acuerdo de justicia transicional con las FARC, viene redactándose el texto final que consolida la jurisdicción especial para la paz. Los 10 puntos anunciados constituyen un acuerdo en firme. No hay ninguna duda sobre esto. Pero en octubre, los integrantes de las FARC en La Habana exigieron que fuese conocido el texto completo del acuerdo. Ante la petición, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, tuvo que salir a explicar los pormenores que no le han permitido a la opinión pública conocer esos 75 puntos, que constituyen uno de los acuerdos más importantes en la negociación. En cuanto a los demás elementos del documento más largo de 75 puntos discutido en el grupo de seis juristas, la delegación del gobierno siempre sostuvo, siempre sostuvo, que se trataba de un documento en desarrollo que exigía ser terminado y precisado. La negación del gobierno de publicar el texto completo significó duras críticas al proceso, incluso dentro de la misma mesa de negociación en La Habana. Por lo tanto, y según lo confirma el comandante de las FARC, Alex Timochenko, fue necesario volver a reunir al equipo de juristas que desarrollaron este punto para aclarar las dudas que habían surgido después del anuncio. Se convocó a la comisión de juristas, los tres del gobierno y los tres nuestros, para que hicieran una revisión y miraran cada las inquietudes del gobierno. Y estuvimos en disposición de rediscutir lo que ya se había discutido y acordado, además. El líder de la organización terrorista reveló que finalmente hay acuerdo en el 99% de los puntos que constituyen el texto final sobre el componente de justicia transicional. Ya nuevamente hay acuerdo sobre los 74 puntos de los 75, nos queda uno. Esas declaraciones del jefe guerrillero parecen despejar el panorama ante uno de los temas que más polémica ha generado en el país por sus alcances jurídicos y por lo que representa en cuanto a las bases de verdad, reparación a las víctimas y compromisos de no repetición de los hechos durante el conflicto armado en Colombia. Finalmente a los colombianos no les quedó claro cómo será la sanción que ustedes pagarán por los delitos que cometieron, cómo serán esas penas restrictivas de la libertad. Me gustaría que desde la percepción de las FARC usted me las explicara. ¿Van a ser con vigilancia? ¿Van a ser con arraigo? ¿Serán en un lugar específico? A mí me gustaría esplayarme en ese tema, pero esperemos a que esté listo el acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz y con mucho gusto lo vamos a desmenuzar ante la opinión pública nacional e internacional. ¿Pero las FARC van a pagar o no van a pagar cárcel? Nosotros siempre hemos dicho y nos mantenemos, no vamos a pagar cárcel. Ese es el principio. Nosotros, si... Es que ese es el problema, o sea, esperemos a que esté el acuerdo y con mucho gusto, le prometo que con mucho gusto lo desmenuzamos y hablamos de esos temas específicos. Marcos Calarca, ¿las FARC le temen a la justicia internacional? ¿Le temen, por ejemplo, a la acción futura que pueda tener aquí en Colombia la Corte Penal Internacional? No. No. No tenemos ningún temor ante la justicia internacional. Dicen que el que nada debe, nada teme. Y dentro de las clasificaciones del derecho internacional humanitario y dentro de las clasificaciones de la Corte Penal Internacional no tenemos nosotros deudas. ¿Así las FARC hayan cometido delitos de lesa humanidad? ¿Como cuáles? Pues delitos de lesa humanidad, por ejemplo, como el reclutamiento de menores, como el secuestro, como las mismas desapariciones de muchos colombianos que fueron privados de su libertad de manera ilegal por parte de las FARC y que en este momento sus familias no tienen ninguna noticia. El tema de las retenciones económicas es un tema a discutir. Lo de los desaparecidos y esa cuestión habría que demostrarlo porque hay unas listas llenas de gente que nos endilgan a nosotros y nosotros no tenemos ninguna información sobre eso. Por eso, ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición tiene como piedra angular la verdad. Y ahí, donde vamos a decir la verdad, donde la sociedad en su conjunto debe decir la verdad, entonces ahí vamos a encontrar soluciones y respuestas a todos esos casos. Porque hay que decirlo. Y es muy claro, la Jurisdicción Especial para la Paz no es para juzgar a las FARC. La Jurisdicción Especial para la Paz es para resolver las responsabilidades que hay en el conflicto colombiano. Y ahí está Raimundo y todo el mundo. Ya que usted me da pie para preguntarle sobre eso, a mí me gustaría, Marcos Alarcá, que usted nos respondiera sobre unos casos específicos. Está, por ejemplo, el de Alexander Bayona, que ya lleva más de 10 años secuestrado por las FARC. Está el caso de Quique Martes, Enrique Márquez, unos padres que llevan también más de una década esperando una respuesta por parte de ustedes frente a lo que sucedió con ese hijo secuestrado. Está el caso de Lucienando Peña Bonilla, por ejemplo, que lleva 17 años secuestrado y solo algunas versiones de sus compañeros de cautiverio indican que las FARC lo habrían fusilado en cautiverio, estando secuestrado. ¿Estas familias tendrán o no tendrán una respuesta por parte de las FARC para esclarecer los hechos en los que fueron privados de la libertad y luego desaparecidos sus familiares? Yo lo que le digo es que todos esos casos tendrán que resolverse. Y lo que le digo también es que hay mucha, mucha mentira en toda el agua sucia que nos tiran a nosotros. Precisamente frente a eso, las FARC y el gobierno nacional avanzan en un protocolo para establecer dónde están los desaparecidos de las FARC y también dónde están los desaparecidos que ha dejado el conflicto armado en Colombia. ¿En qué va ese protocolo, Marcos Calarca? No, equivocación. No es un protocolo para saber sobre los desaparecidos donde hay responsabilidad de las FARC. Es un protocolo sobre desaparecidos, sobre personas desaparecidas en razón y en contexto del conflicto. Es que esa es la gran equivocación. La gran equivocación es pensar que todo el tema de justicia, mejor dicho, que todo lo de responsabilidad y justicia y sanciones y todo eso tiene que ser para las FARC no más, como si fuera la mesa de diálogo, la quieren convertir en un tribunal contra las FARC. Y ese no es el acuerdo. No es a eso a lo que vinimos en La Habana, no es eso lo que estamos desarrollando en la mesa de conversaciones. Entonces, el protocolo que estamos firmando es para eso, para personas desaparecidas en razón del conflicto. Y ahí vamos a empezar a buscar a mucha gente y seguramente nosotros vamos a entregar, claro que nos estamos comprometiendo a eso, pero que no se pretenda sembrar la idea de que entonces los miles y miles de desaparecidos son responsabilidad de las FARC. Y si las FARC no contesta sobre todos ellos, entonces es que está engañando al país. Esa matriz de opinión no se puede permitir, porque si no, no podríamos avanzar hacia el final del conflicto. A pesar de que el lema a lo largo de estos tres años de proceso entre las FARC y el gobierno colombiano ha sido Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Una vez más, el mandatario se arriesga a conceder otra pretensión de las FARC a lo largo del proceso, el indulto. Aunque el gobierno subrayó que la medida solo será otorgada a 30 miembros de las FARC presos, que no hayan sido condenados por delitos atroces, el tema abrió un intenso debate entre las más altas esferas políticas de la nación. Pero ¿cómo se llegó a esta decisión? En el aniversario número 3 del proceso de paz que coincidió con un nuevo ciclo de negociaciones, las FARC pidieron la revisión de la situación jurídica de 9.500 guerrilleros detenidos. Estamos pidiendo desde ahora una amnistía amplia y generosa. Un día después, el presidente Santos anunció que propondría a las FARC un cónclave que tendría como objetivo que los negociadores se concentren en acelerar los acuerdos. El encargado de hablar con Timochenko sobre esta propuesta fue Enrique Santos, hermano del presidente quien viajó a Cuba. Para que los negociadores entren en una especie de cónclave y no salgan de ahí hasta que no tengan todos los puntos resueltos. Acto seguido, la decisión, es decir, el anuncio de conceder el indulto a un grupo de 30 guerrilleros de las FARC por delitos políticos. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz dijo que era parte del desescalamiento del conflicto. Y el gobierno en ese mismo propósito, desescalamiento del conflicto, de manera unilateral tiene este gesto que consiste en el indulto a 30 personas pertenecientes a las FARC, condenadas solamente por delito de rebelión. De inmediato las reacciones, dudas y críticas en la oposición. Lo que le preocupa a un sector importante del país es la desinstitucionalización, que son temas manejados no por el Estado colombiano, sino por una familia. El gobierno informó que ya estaban definidos quienes serían los 30 guerrilleros que recibirían el indulto, sin embargo, no reveló nombres. Que hayan sido condenadas por delitos de rebelión, utilización indebida de uniformes, elementos de comunicación, armas y municiones de uso privativo de las FARC. Aunque las FARC calificaron el indulto como un gesto humanitario de sensatez, se mostraron inconformes en que la medida no beneficiara a guerrilleros enfermos. Continuamos insistiendo en la liberación como gesto humanitario de los 80 prisioneros de las FARC en grave estado de salud. De acuerdo con la Constitución, el indulto únicamente procede a quienes hayan sido condenados por delitos políticos y conexos, es decir, por los delitos de rebelión, sedición o asonada. Vamos a pasar a otro tema que genera impacto en la opinión en Colombia y tiene que ver con este indulto que ha concedido el gobierno colombiano a 30 guerrilleros que están presos en las cárceles de Colombia. ¿El gobierno buscó ese consenso con ustedes? ¿Acordó con ustedes esta decisión de indultar a 30 guerrilleros en momentos en que ustedes están pidiendo la libertad de 80? Y no solamente en el momento en que hemos pasado una lista de 80 pidiendo su liberación por razones humanitarias, sino en momentos que hay una huelga de hambre, de decenas de detenidos y detenidas, de prisioneros de guerra, de prisioneras de guerra, de presos políticos. Eso no se puede olvidar. Ahora, ese es un gesto unilateral del gobierno. Como gesto, nosotros lo recibimos con mucho agrado. Lo dijimos públicamente y lo vemos como un gesto de sensatez. Lo vemos como un gesto humanitario. Y los gestos no se acuerdan. Ellos toman su decisión y lo hacen. Listo, no hay ningún problema. Pero la lista de los 80 que estamos diciendo deben de liberarse por razones humanitarias, eso continúa, eso ya es trabajo en la mesa. ¿Eso quiere decir, por ejemplo, que ustedes no van a participar o no han participado en la escogencia, en la selección de quiénes serán esos 30 guerrilleros que saldrán de las cárceles de Colombia? No, no, no. Eso es un gesto que está haciendo el gobierno. ¿Son ellos los que lo escogen? Claro. Es como cuando nosotros liberamos más de 300 policías y soldados. Eso fue una decisión de nosotros. Dijimos, vamos a liberar estos, téngalos. ¿Sí? Esos son los gestos. En los gestos no hay acuerdo, en los gestos no hay, digamos, tenemos esa negociación previa. Los gestos son la decisión de una de las partes de hacer esto. Por ejemplo, nosotros declaramos una tregua el 20 de julio nuevamente, un gesto nuestro, una tregua ofensiva. Eso no lo acordamos con el gobierno. Ni les anunciamos ni nada. Ellos se dieron cuenta cuando lo anunciamos públicamente. Eso es. Sectores que cuestionan la forma como se han llevado a cabo estas negociaciones de este modelo de paz, aseguran que un indulto en estas condiciones, de manera unilateral entregado por el gobierno, genera impunidad, porque son personas que han cometido crímenes y quedarán en libertad. ¿Usted qué puede decir frente a eso? Pues, que a mí me parece que estamos buscando el ahogado aguas arriba. Es decir, una decisión de un indulto que es una facultad que tiene el presidente, no genera, por ningún lado, en ninguna parte del mundo, no genera impunidad. ¿Sí? Es una facultad que tiene el presidente. Otra cosa es pensar que va a haber impunidad en el proceso y otra cosa es pensar que solamente es castigo cuando a la gente la cogen y la meten a la cárcel a asinarla y a que se muera. Eso es la retaliación. Esas concepciones en torno a la vida, esas concepciones en torno a la justicia, es lo que está en discusión en el sistema de justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que acordar. Es decir, de resto, cualquier medida que se tome, cualquier medida que se tome, siempre va a tener amigos y detractores. Eso es normal. Lo importante es seguir adelante sobre la base de un objetivo claro, de un objetivo supremo que es la paz. Pero entonces queda abierta la pregunta, ¿cómo van a pagar ellos el daño que causaron? Si no es cárcel, ¿de qué forma van a reparar a las víctimas? No, pero es que ellos no tienen por qué reparar un daño si están recibiendo un beneficio desde el presidente. El presidente toma la decisión. Entonces no puede ser que el presidente los perdona y entonces tienen que seguir pagando. ¿De dónde nos ha salido eso? Es decir, que tenemos que es a los guerrilleros agarrarlos y estrujarlos, estrujarlos, estrujarlos hasta la muerte. Esa mentalidad tenemos que cambiarla. Señor Marcos Jalarca, pero le repito entonces la pregunta, ¿cuál va a ser la medida de reparación que ustedes creen que deben recibir esas víctimas por parte de esas personas, esos 30 guerrilleros que muy seguramente saldrán en las próximas semanas de las cárceles de Colombia? ¿En qué caso? En el caso de los indultos. Porque se rebelaron, porque ejercieron un derecho, por eso tienen que reparar. ¿Sí generaron víctimas? El indulto es para los que están por rebelión, eso es lo que han dicho. Bueno, entonces, no, van a salir de la cárcel y entonces todavía van a salir a pagar más. Es como lo de la mesa de diálogo, la concepción que tienen. Venimos a la mesa de diálogo y salimos de la mesa a pagar cárcel. Entonces, ¿dónde está la paz? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Y dónde está la exigencia? A los otros sectores. Esta decisión del gobierno se dice que fue unilateral. Muchos consideran que también ha sido producto de la dinámica de las negociaciones que ha tenido hasta ahora. ¿Usted cree que en este momento estamos en un conjunto de actos, unos gestos de buena voluntad de parte y parte de cara a ese afán que hay de que el proceso se cierre antes del próximo 23 de marzo? Claro, yo le digo que es unilateral, que es una decisión unilateral que nosotros vemos con mucho agrado, pero claro que hace parte de esa dinámica. ¿Sí? Claro que la declaración de tregua unilateral por parte de las FARC hace parte de esa dinámica. La suspensión de bombardeos por parte del gobierno hace parte de esa dinámica. No son producto de la negociación, pero hacen parte de eso. Por eso nosotros hemos levantado la bandera del cese de fuegos bilateral, para que haya el ambiente necesario. Si con la tregua de las FARC se ha sentido en el país el ambiente de paz que mucha gente no conoce, ¿cómo será si fuera una tregua? Eso crearía condiciones para avanzar más rápido. Hacemos una pausa comerciales. Pueden dejar sus comentarios en las cuentas de Twitter del programa La Noche. Después del corte, la segunda y última parte de la entrevista exclusiva con alias Marcos Calarcá responderá sobre los denominados territorios para la paz que proponen las FARC y sobre la reparación a las víctimas. Y tendremos todo el análisis con el excomisionado de paz de Colombia y excandidato vicepresidencial Carlos Olmes Trujillo. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.